Más música por otro sitio Ahí está, ahí está ¡Hey! Ahí está el palo de la testa Nos queremos algo y vamos a ver ¡Está bien! ¡Bien! La puerta de mamá de recuerdo A la que el fruto es lenta Que no te voy a olvidar Que sepas que todavía me acuerdo De los ambientes frescos Que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que a día no te voy a olvidar ¡Uah! Una carta nomás Una carta nomás Y que a día no te voy a olvidar ¡Este! ¡Rigo, Tobán! ¡A la sombra! ¡La clave de cabal! ¡El Papu, Tobin! Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. ¡Gracias! ¡Gracias!